¿TikTok una aplicación de espionaje del gobierno chino? Ese es el tema esta semana en el hilo de RCN Radio. Bienvenidos. Cosas que no sabías hace un minuto. De esta forma es que bostezan los pelícanos. Abren su boca y la llevan hasta el final de la columna vertebral. Increíble, ¿no? Hicieron un hilo los de Anonymous y advertían un poco que las personas que descargaban la aplicación de TikTok estaban siendo espiadas por el gobierno chino. ¿Por qué? Anonymous explicaba perfecto el proceso que hace la aplicación dentro de los celulares. Cuando las personas bajan la aplicación, lo que hace es captar los datos de la ubicación y de la descripción que tiene el equipo donde están trabajando. Pero Anonymous va más allá y por eso le pide a sus seguidores que quiten rápidamente la aplicación de los teléfonos móviles. ¿Qué dice Anonymous? Que lo que está haciendo TikTok, y recordemos, es una aplicación que funciona más o menos como la fonomímica, es decir, aparece el audio y las personas lo representan y eso queda en el video. ¿Qué hace que sea obviamente muy popular entre los adolescentes, los niños y los youtubers? Pues dice Anonymous que lo que está haciendo TikTok es robar esos datos, las preferencias, lo que quieren los niños y los adolescentes para hacer una especie de estrategia política, es decir, para ver qué quieren los jóvenes a la hora de votar. Y también estrategia publicitaria, porque recordemos, la mayoría de fabricantes tecnológicos pues están en la China. Dice Anonymous entonces que hace esta advertencia, que TikTok es una aplicación para espiar por parte del gobierno chino. Obviamente hay reacciones. El primer gobierno en reaccionar fue el gobierno de los Estados Unidos y lo hizo a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Decía Pompeo en una rueda de prensa que la Casa Blanca se lo estaba pensando y que querían prohibir TikTok en su territorio. Obviamente, debido una odeleada de reacciones, el gobierno australiano dijo, hombre, pues aquí tampoco va a haber TikTok, porque sí es un problema y si se están robando los datos de las personas, no lo queremos en nuestro país. Recordemos que TikTok es una red social china y que ha tenido problemas también en la disputa que hay, digamos, con los movimientos pro-democracia en Hong Kong. Esos movimientos pro-democracia dicen que TikTok también le está dando información al gobierno chino de lo que están haciendo. Recordemos también que hace dos semanas se reactivó un conflicto territorial que tienen en el Himalaya, la China y la India. Ese conflicto venía desde el 45, se reactivó hace algunas semanas, hubo unos enfrentamientos entre el ejército y adivinen qué pasó con el gobierno indio. El primer ministro, Narendra Modi, prohibió exactamente TikTok. Decía el primer ministro, a través de la red social, los chinos nos están hackeando la información y se la están llevando hacia allá. Prohibido en la India, donde es supremamente popular TikTok. Los indios son fascinados con esta aplicación, la van a prohibir en Estados Unidos y parece que se viene una oleada de decisiones de gobiernos que sacan de su territorio a esta aplicación.